Bueno, que se abre la zona de degustación. Por última vez, en este día viernes de eliminación, seis mini tortas decoradas tenían que presentar ambos equipos. Bien, bien, bien. Equipo rojo, bien equipo verde. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. ¿Cómo te ves, Mati? Bueno, Rodri, que te voy a preguntar, ¿no? ¿Estás contento, no? Hoy sí. Hoy está contento. Vamos a arrancar con esta última devolución. Cris. Un poco recurso, tú dices. La verdad que lo felicito a ambos equipos. Se ven muy lindas, muy parejas, muy bien los colores, las formas, las simetrías. Eso te felicito. Mati, ¿por qué pensás que tu crema está un poquito más amarilla que la original? Por la vainilla. ¿Te pusiste vainilla o tiene mucho chocolate blanco? También tiene chocolate blanco, pero no tanto, porque no había mucho, así que lo dividimos. Mmm. Está muy bueno el bizcochuelo. La verdad que te felicito, lo felicito. Muchas gracias. El bizcochuelo es majestuoso. Muy cremoso este frosting que hicieron alrededor. Déjame probar esto que no lo pude probar, lo voy a probar de acá. Y el crumble está muy sabroso. Muy lindo. Lo único que veo así como detalle minucioso, mini. Minucioso. Piki. Piki. Es que las grajeas y el color es diferente, pero una gran entrega. Muchas gracias. Está la última entrega del equipo verde que lo tiene a Rodrigo sumamente contento. Sí, sí. No, a ver. Contento porque llegamos. Podemos esperar una gran devolución. Perdón, no te atajés. No te atajés. Estás contento, se ve lindo, crees que está buenísimo lo que trajeron. Confiemos en eso. Sí, sí. Yo lo probé por separado y por separado estaba bueno. Bueno, tengámosle fe. Cris. La verdad que es para felicitarlos. Un gran trabajo. Idénticos. Chiquitos idénticos. Los colores, las formas, las proporciones. A mí me entusiasma mucho, la verdad que los felicito. Un gran trabajo. A ustedes y a Mauri los voy a felicitar. Porque sin dudas el nivel de Gran Primera Cocina, con este eximio jurado de pastelero, ha mejorado un montón y les pone un poco la vara arriba. Gracias, Cris. Me querés un poquito más, yo también. Hoy te quiero, hoy. Y la verdad que me encantan los colores, todo. ¿Quién hizo cada cosa, Rodrigo? Yo arranqué con... En realidad hice la masa, el relleno y después con Nanu las armamos. Y hice un crumble que se nos quemó y ella arrancó el segundo. ¡Qué silencio! Se pone nervioso porque están muy en silencio. ¿Lo hacen a propósito? Sabemos generar suspenso, Cari. Y ya saben lo que les voy a decir. Porque no quiero ser malo, pero me parece que... Repiten lo de ayer. Por afuera, increíble. Hermoso. Ese salido de una boutique de Gucci, ¿no? Impecable, todo impecable. Los sabores me entusiasman a malo de Matías. Bien.